Y hola a todos amigos de YouTube aquí hablando Jefe de la Comisión de Boss Life Y bueno, aquí pues... Como dice en el título, por primera vez me gané mis primeras armas doradas De verdad, por primera vez Ya que pues eso fue muy duro Esas partidas competitivas, a veces uno gana, pierde Pues a veces hay discusiones De que uno es el malo, o a veces es el bueno Y bueno pues, la verdad A veces dicen que uno es el malo Y no saben pues, que también pues El equipo está dando mal, ya que No saben escoger héroes, bueno, de todos modos es así Bueno pues, me tocó Me tocó duro de verdad, trabajar sobre eso Muchas competitivas Pues he subido harto unidades, eso sí Pero bueno, aquí pues ya tengo Toda la moneda, tengo los 3100 No, miento, 3000 algo Tengo ahorita, pero bueno Me alcanza para comprar Bueno, ustedes saben que A que personal le voy a comprar las armas doradas Ustedes saben, de verdad, la persona aquí siempre La uso mucho, aunque puede Vener en pantalla, pues bueno Nada más que decir, entonces Vamos al menú principal Y vamos a ver si La podemos comprar Entonces Como podemos ver, ya tengo 3300 puntos De campeonato Ya que pues, eso fue duro Algo para decir es que Han dicho gente Por allá Y un amigo que tengo Para allá que ha llegado aquí en el Overwatch Que dice que las armas doradas dan más fuerza O Más, mejor dicho Como da más daño No sé si será verdad eso o no Pero yo quiero como Más que todo Saber eso Si es verdad eso o no Eh, pues No hay nada más que decir Entonces vamos a Comprarlas Entonces Aquí están simplemente las armas doradas Vamos a desbloquearlas Tres puntos Claro que sí Y bueno, pues Me acaba de desbloquear un logro Sobre Desbloquear 50 ítems a un personaje Entonces vamos a Probarlas Entonces Vamos a Verlas Ahí como Va Este me queda con Tres puntos de De campeonato Pero bueno Pues es que la verdad Los campeonatos Se sirven mucho Pero para Para un grupo de amigos La verdad La primera es que yo Me nego de estas armas Por mi parte Entonces Vamos a ver Creo que La verdad Creo que dice La verdad Ese man Pues No sé Yo no toque Como son como las mismas Ya que pues A veces estoy pegando Como a quemarropa Entonces No sé si Será Verdad eso Que eso Le quita más daño Aunque estaba mirando Por internet Información sobre estas armas Y pues Ninguna me salió Con el dato De que Pues de verdad Le quita más daño O algo así Pero Bueno Pues la verdad Yo las veo como más Normales Aunque yo vi un post De blizzard No de la misma blizzard Sino de unas personas Que dicen ahí De que las armaduras Son como si fueran Unas skins No son como si fuera La gran cosa Pero bueno Eso no Vale nada Por ahí Me vale algo Porque ya que Me costó trabajo Hacer esto Aunque no lo creo Fue muy duro Hacer esto Pero bueno Ahí ya Estoy feliz Con mis armas Dobradas Como podemos ver Podemos a mirar Si no se alcanza A ver Ahora que un lugar Brilloso Fue duro Como siempre dijo De hacer Estas armas Aunque bueno Como ustedes saben Que esta es el problema Que yo utilizo más Aunque yo quiera Hacerlo a D.Va Pero Desde cuando uso Como usa D.Va Como para A veces Asalto Defensa Dependiendo pues Como esté el grupo Hay a veces Que uso también A Mercy Para curar A los demás Aunque dicen Que soy malo Para Mercy Pero bueno No le pongo cuidado El malo será ellos Porque saben Como siempre digo Que nos van a elegir Los personajes Pero bueno Me gustan Harto las armas Pues de verdad Si quieren Dejenme un ratito En la caja De comentarios Que hacen Estas armas De demás Porque pues Yo las veo Como idénticas Como las normales Así Entonces No se si Dan algo De fortaleza O algo Si Entonces Pues yo creo Que pues Algo más Por lo que Como yo veo Quizás como Quitando más Vida Aunque me tocaría Hacer como una Comparación Entre las armas Normales A las armas Doradas Pues tocaría A ver O lo hacen Volver Más pro Pero a ver No se Tocaría Pues A ver Toca a ver Si es que Se pueda Aunque se va a mover O Va a ser Gran cosa De verdad Me gustó Harto Que quería Compartirle Este Datico De mis Primeras Armadoras De pronto Yo subiría Un gameplay Sobre Estas Armadoras Yo sé Que más de uno Ya han subido Un youtubers Famosos Sobre estas Armadoras Pero soy El único Que pues Quiero como Amirar Estas armas Ya que pues De verdad Como siempre Yo vivo Coso trabajo Aunque Aunque No he subido De De Bronce No sube En platino En oro Ya que pues Hay grupos Que simplemente Son fuertes Más que uno Y pues El otro El grupo Que estoy siempre Creo que son Como algo Noobsitos Entonces Toca a uno Aguantársela Más que todo Las ofensas De los demás Ya que Pues saben No saben jugar bien Y Bueno Lo otro Entonces De pronto A ver si En estos días Hubo un gameplay Sobre Estas armas Para que A ver si Si hacen algo No se Aunque pues Estare de pronto Jugando una partida Así Rápida O competitiva Con Tracer A ver Que hace Más estas armas Aunque Como dije Un amigo Dijo que Pues simplemente Estas armas Sirven Para dar daño Pero Ah Un spray Ah si El De logró El de ups De los 50 Intents Pues La verdad Estuvo Estuvo muy bonita Más que pues Las normales De realmente Tocó trabajo Y como dije Hay grupos Que simplemente Uno le dice Haga tal cosa Tal cosa Y no hacen caso O bueno Yo me tengo Más que todo Grupo Estadounidenses Y no digo Ataquen al objetivo O que me defienda O ayúdeme O algo así Bueno no sale uno Perdiendo ahí Y bien Entonces Solo quiero compartir Estas armas duradas A ver Pues dígame En la caja de comentarios Que lo que hacen Estas armas De más A las otras Más daño O O que hacen O para presumir Que uno tiene Armas duradas Ya que pues Siempre me he tenido La presencia De que hacen Más daño O que son Más Precisas En Tal distancia De bueno amigos Espero que les han gustado Este Pequeño video Pues Para que Vean como Me gané las armas No olviden pues De suscribirse A mi canal Pues poco a poco Como dije Estábamos creciendo Este canal Y Pues a ver Que les traigo más Sobre Overwatch Y de otros juegos A ver Porque pues En futuros proyectos Estoy sacando más juegos Entonces También si ustedes Me ayudan También yo les ayudo Y pues dígame Que Dígame de verdad De que gameplay hago ahí Aunque pues No es juego Porque pues Se nos emplea Cuestra unos jueguitos Entonces bueno Aquí nos vemos Chao Chao